Hola, aquí les traigo mis compras de CVS para esta semana. Mi primera oferta, como siempre, tomo la leche los domingos, está a 3.29. La cajita roja me dio un cupón de 50 centavos y hay un cupón de 55 centavos que salió en noviembre 15. Pagué 2.24, me regresaron un dólar en un X-Shocker Bucks. La promoción de colgate, compré 8, le damos 4. No sé cuánto es el límite, parece que más de dos veces, pueda que esté equivocada. Tome dos de los Mouthwash, los enjuagues bucales, están a 4.99. Tome dos de las pastas de colgate total, que están a 3.79. En todo se hizo 17.56. Utilicé dos cupones para el enjuague bucal que salieron noviembre 22. Utilicé dos cupones Blinkies. Blinkies es los que están usualmente en una cajita o en una cajita que las luces se prenden y se apagan. Por eso se llaman Blinkies. Y utilicé dos de esos de un dólar. Y también finalmente utilicé dos cupones de 50 centavos que estaban disponibles en coupons.com o en cbs.com. Pagué 10.56, me regresaron 8 dólares en un X-Shocker Bucks. Los Tide Pods o los Gain. Compré 15, le damos 5 dólares en un X-Shocker Bucks. Tome cuatro que están a 3.94. Tome tres de los Tides, uno de los Gain. Así que se hacía 15.76. Utilicé cuatro cupones de 2 dólares que salieron en el Procter & Gamble de noviembre 29. Pagué 7.76, me regresaron los 5 dólares en un X-Shocker Bucks. Los cereales, no hay oferta allí, pero me pareció un muy buen precio. Están los de Kellogg's a 1.99, en dos sería 3.98. Tenía dos cupones de 50 centavos. No sé si los imprimí en Kellogg's Family Rewards o en coupons.com. Había al revés del derecho esos cupones. La cajita roja me había dado un cupón de un dólar en la compra de dos cereales o barritas de cereal. Así que pagué 1.98 o 99 centavos cada uno. A la promoción de Crest, compré 10, le damos 5 dólares en un X-Shocker Bucks. Los Crest para niños están a 3.59, en tres sería 10.77. Utilicé tres cupones de un dólar que salieron en el Procter & Gamble de noviembre 29. Pagué 7.75, me regresaron 5 dólares. La promoción de Crest, compré un mouthwash o un enjuague bucal a 4.99, le damos 4 dólares en un X-Shocker Bucks. En mi tienda, el Crest 3D White también estaba incluido. De hecho, tenían como una etiqueta anunciando lo que también costaba 4.99 y que regresaban los cuatro. Cuando llegué a casa y chequeé, de hecho me cobraron 5.29 por ese, así que en los dos sería 10.28. Utilicé uno de los cupones de 1.50 que estaba disponible para el Crest en Coupons.com. Utilicé un cupón de la cajita roja de 2 dólares en 10 o más en enjuague bucal. Y hay un rebate de la aplicación Checkout 51, de un dólar para el Crest Pro Health y de un dólar para el Crest 3D White. Así que usted pagaría 4.78, le regresan 4. Si es que usted hace solo del Crest que encuentra 4.99, usted pagaría pues menos, le regresan los 4 dólares. Podría ser una ganancia para usted. Mi X-Shocker Bax para el Crest 3D White no se imprimió, pero lo pusieron anualmente. A ese momento no me di cuenta del precio. El jaboncito de Toro Home, que es uno que lo fabrica CVS, está a 89 centavos y le regresan 89 centavos. Es totalmente gratis. Las cremitas y la promoción de Eucerin. Compré 20, le devolvemos 10 dólares en un X-Shocker Bax. Estas cremas para diabéticos están a 5.99, tomen 3. Y este corrector para labios o hidratante para labios está a 5.49. En todo se hacía 23.46. Utilicé un cupón de la cajita roja de 4 para 15 o más en cuestión de cremas. Utilicé un cupón de 2 dólares, de hecho 3 de ellos, y uno de 1.50. Hay cupones que salieron noviembre 22, hay cupones que salieron el día de hoy. Así que pagué 11.96, me regresaron los 10 dólares en un X-Shocker Bax. La promoción de las vitaminas, compré una, llévese una a un dólar. Mi hermana me había pedido vitamina C. Y esta, la más barata, la encontré a 2.99. La otra me costó un dólar, así que se hacía 3.99. Tenía un cupón de 2 dólares para vitaminas de la cajita roja. No me daba un precio exclusivo que yo tenía que comprar o algo así. Así que yo pagué 1.99 por los dos o 99 centavos cada uno. La promoción de esta tarjetita para leer la tarjeta de crédito está a 9.99, le regresa a 9.99. Lo he dicho en otras ocasiones, no le sirve absolutamente para nada, a menos que usted tenga un negocio, pero le da extra curvebacks. Y esto lo puede hacer 150.000 veces, porque yo lo he hecho muchísimas veces y la promoción no para. Lo que sí tomen en cuenta es que deben hacerlo, si van a tomar más de uno, deben hacerlo en diferentes transacciones por alguna razón. La promoción de CVS, compré 10, le damos 6 dólares en un X-Shocker Bax. Hice la oferta exactamente igual a la semana pasada. Las rasuradoras de CVS están a 1.27, en 8 sería 10.16, me regresaron los 6 dólares. Lo dije también la semana pasada, no creo que sean de las mejores, vienen 3 de ellas en cada paquetito. Pero para quienes donamos y eso, pues es una buena oferta. La promoción de Venus, compré 30, le damos 10 dólares en un X-Shocker Bax. Las gilas Venus están a 7.79, en 4 sería 31.16. Utilicé 4 cupones de 3 dólares que salieron en noviembre 22. O a diciembre 6, también utilicé 4 dólares de la cajita roja para rasuradoras. Pagué 15.16, me regresaron los 10 dólares. No estoy segura de que estos cualifiquen para la oferta, el rebate de Checkout 51, pero lo voy a intentar, no pierdo absolutamente nada intentándolo. A ver qué pasa con eso. La promoción de Conair, compré 10, le damos 5 dólares en un X-Shocker Bax. Cada una de estas peinillas están a 2.99 en mi tienda, en 4 sería 11.96. La semana pasada la cajita roja me dio 1 dólar para Conair. Y al finalizar la semana que fui de nuevo a escanear mi tarjeta, me dieron otro de 2 dólares en 7 o más. Así que yo pagué 8.96, me regresaron los 5 dólares en un X-Shocker Bax. La promoción de Almay, compré 12, le damos 4. Hay un límite de 6 veces, si no estoy mal, que pueda ser esta oferta. Las sombras de ojos están a 5.49, en 3 sería 16.47. Mis CVS tienen cupones Blinkies de 3 dólares. De hecho que solo encontré 3, si no hubiese hecho más veces esta oferta. Pagué 7.47, me regresaron 4 y puedo hacer 5 veces más esta oferta. Estos productos de Gold Emblem, tomé la albahaca y tomé el ajo, están a 1 dólar, en 2 sería 2 dólares. Había un cupón en CVS.com de 2 dólares para dos productos, decía Grocery. Así que me salieron totalmente gratis. Es todo lo que tengo para CVS, saludos, bendiciones y hasta la próxima. Bye.